hola muy buenas a todos comentando les estoy aquí en un nuevo vídeo gameplay estamos aquí en cubecraft y bueno en minecraft pino y pues vamos a ver qué tal se nos dan estas partiditas que vamos a jugar y pues darle caña no nos vemos dentro de las partiditas let's go bueno aquí con la primera partidita estamos aquí con el mapita de de greenhouse y nos hemos escogido el kit del tanque y bueno bueno gente este va a ver en los comentarios aquellos que dicen que no de los bordes negros que se ven y ese es problema de mi celular pero en sí yo estoy grabando una calidad muy buena entonces ahí sí ahí sí yo lo vamos para acá para acá cogemos este cofrecito sí y pim pam no vamos a apreciar vamos a hacer un poquito de clic de clic he dicho bueno vamos a apreciar lo hemos matado y pues nos cambiaremos la espadita mucho a magui bueno nos ha matado en la primera partidita y bueno vamos a ver bueno para este mapita nos tocó cañón y bueno cogemos el casquito la espada la colocamos aquí y bueno ya estamos haciendo un puentecito bastante cool así lo de los bordes soy yo falle mi celular porque el celular tiene una pantalla muy grande entonces pues las aplicaciones no están no pues con esa pantalla si no me va a tocar grabar grabar con aplicación de del computador echarme ahí un oves no mataba aquí al primerito en este mapa cogemos esto el pantalón ya tenemos pantalón creo damos un par de vueltas para acá ponemos este cofrecito para que hay aquí hay gente arriba y hay gente arriba y bueno haremos este puentecito nos venimos por aquí vamos a ver si le podemos pegar un golpecito y lo hemos recteado al final cuando nos tomamos una gap que tenemos seis creo que seis no colocamos la pecherita nos tomamos una gap venimos por este lado que él no se lo espera no se lo espera no se lo espera le damos el rape de su vida debe estar más muerto que martini a lo bien se me va a escapar a lo mía a lo bien se me va a escapar y no entonces pues tocó ver el vídeo con bordes negros ahí y se murió y se murió oh shit se ha murido el men colocamos la comidita nos tomamos esto nos tomamos esto una manzanita vamos a por aquí por aquí por aquí por aquí el people la people está hacia aquí aunque ya por la espalda debe de haber más pero pues yo yolo no aquí 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 lolito en the night in the sky por acá por acá por acá llegamos un vuelo nos lagueamos ahí un poco iris en serio se murió joder joder se ve la construcción que nos pegamos ahí para que se mueran ay tin 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 también les puedo traer micro battles a ver qué pedo el people in the night in the sky está acá bueno chicos siguiente partidita estamos aquí en el mapa de como es que llaman es que aquí no salen los mapas no sale como se llaman los mapas entonces entonces bueno los que se lo sepan en los comentarios me lo pueden decir please please porfa y bueno estamos aquí pim pam pim pam pim pam cogemos este esta nos armaremos esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí estoy bastante lentillo pero pues esto es minecraft fino minecraft eh bueno vamos poder quitarlo seguimos por aquí ya y voy a seguir diciendo los bordes no es problema amigo es problema casi que de mi de mi celular porque pues este que les iba a decir es que mi celular tiene una pantalla muy amplia entonces las aplicaciones para grabar la pantalla ya como que no están a ese tope para ya pues capturarla no esa pantalla entonces por eso es que me salen unos bordes en el sitio de arriba porque es que la pantalla de este celular es grandísimo bueno en este momento les voy a dejar una captura de una le voy a dar una imagen de mi celular para que sepan lo grande que es aquí tenemos un un caramelito que nos ha dejado unas exquisitas boticas para ir súper armados era un caramelito aunque yo soy caramelito para los demás pero imagínense ese imagínense ese hacemos el ponte por aquí por aquí por aquí por aquí bueno ya estamos llegando a ver si le hacemos un un buen pvp que no tengo aim se supone que deberíamos de ganarle por la cantidad de golpes más que le hemos dado no y el minecraft es muy absurdo absurdo a lo bien bueno siguiente mapita estamos aquí en el mapa de mus rom mus rom y bueno chicos este vamos a ver si podemos armarla partidísima acá nos escogemos el kit del tanque ya que nos da una pechadita y eso está chetado no se damos de one ojalá no nos hagamos daño no nos lo hemos hecho no nos lo hicimos y bueno hay un mes que está lanzando experiencia a los randy ahí sí cada quien es capaz de hacer lo que se le dé la gana vamos a por este ojalá sea menos chetado aunque eso lo dudo porque yo voy repaila pero que dices stevie eso me ha estallado los oídos a lo bien que sí y esa explosión grandísima me estalló los oídos y eh i i i i i saltamos i i i i i le llegamos a este le damos un hit lo botamos venimos de acá venimos de acá por acá y bueno cogemos a bloquecitos está acá que nos viene del lujo y dije está la hombre bueno le damos a buscar con la brújula y dice que está hacia esta isla esta isla vea pues quién sabe qué está haciendo casito nos andaba tirando le damos por aquí por debajo le damos le damos le damos le damos para matarlo y le hemos matado nos faltaría creo que este tipo está ahogando en serio tipo ya estamos aquí abajo ya estamos más cerca de él de este un vato tomamos una capa por si acaso salta para para fís i estoy seguro ya no y dios mío que ganas te tengo No chicos, suscríbete, bota like Comenta si te ha gustado Y nos veremos hasta la próxima Let's go, bye